El próximo domingo se realizará en el municipio de Santa Fe de Antioquia la segunda válida de la Copa Departamental de Triatlón de Antioquia. Nosotros con el Club Actimax estaremos nuevamente participando con un grupo nutrido de deportistas buscando seguir sumando las puntuaciones para este gran evento. Adicional a eso, pues es un evento que la Liga, con el apoyo de la Liga, se está patrocinando para que los deportistas hagan su preparación para la próxima válida de Copa Colombia que se realizará en San Andrés. Bueno, empezar a recorrer las regiones, ¿no? Sí, este es un evento que es bastante importante porque ya empieza a integrar no solo la ciudad sino los diferentes departamentos de Antioquia y poder llevar este bello deporte a esos municipios. Pero se vio sobre todo en esa primera válida una gran cantidad de niños, ¿no? Sí, este año la Copa Departamental de Triatlón le está apostando también a que los niños, los jóvenes empiecen a tomar y a amar más a este deporte y por eso se abrió esa categoría donde hemos tenido muy buena aceptación. La Copa Antioquia ha iniciado principalmente con el tema de acuatlón donde los niños nadan y luego trotan. Entonces le da una facilidad a que estos deportistas se puedan iniciar en este deporte. ¿Cuándo hay clases de inscribirse? Las inscripciones son hasta el día de hoy en la página web de la Liga de Triatlón de Antioquia. El día de mañana y el sábado se entregan los números y los kits de inscripción y el domingo a las 7 de la mañana inicia la competencia ya en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Gracias.